Marbella será sede de Andalucía Costa del Sol Open de España Femenino, un torneo que tendrá lugar del 28 de noviembre al 1 de diciembre en el Aloha Golf Club y que reunirá a un total de 96 jugadoras internacionales. El concejal de deportes Manuel Cardeña ha respaldado la presentación de la iniciativa y ha subrayado que el municipio vuelva a convertirse en epicentro del gol de máximo nivel con una competición que reúne a las mejores representantes del circuito europeo. Asimismo ha destacado la proyección deportiva y turística de una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, ACOSOL, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Turismo Costa del Sol. Muy buenas tardes, también me toca en mi condición de teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella daros la bienvenida, disculpad a la alcaldesa que no ha podido asistir y deciros que estáis en el mejor sitio de golf, en el valle del golf de Marbella, de la Costa del Sol y donde se irradió todo este crecimiento a nivel del golf en nuestra zona. Deciros que ese crecimiento desde ACOSOL estamos trabajando para que siga siendo un crecimiento sostenible a través de la implantación y el riego en agua regenerada, con lo cual nuestros campos están garantizados en su desarrollo. A mí me gustaría también agradecer a todos los que estamos aquí, que prácticamente conformamos un equipo, un equipo que lleva mucho tiempo trabajando, desde el presidente de la Mancomunidad, alcalde Benavid, la anterior presidenta y vicepresidenta de la Mancomunidad, Pablo de la Federación, Marta de la Europea de Antur, el presidente, Luis, Íñigo, Alicia. La verdad es que hemos creado un equipo de personas de trabajo con un mismo destino que es potencial el golf, el golf femenino en nuestra zona y la verdad es que ese equipo está dando sus frutos poco a poco con mucho esfuerzo y esperemos que pronto podamos también ofrecer otros resultados en los que llevamos trabajando mucho tiempo. Yo la verdad, en mi nombre, me gustaría daros las gracias a todos por formar parte de este magnífico equipo y que estoy seguro de que vamos a hacer historia en el golf femenino todos juntos. Así que muchísimas gracias y a disfrutar de este magnífico torneo y que gane la nuestra, que gane la Zahara, que gane Laura o que gane Noemi. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Yo también voy a ser breve, con lo cual no os asustéis porque todo esto que me han preparado no pienso leerlo, pero sí que hablamos de turismo, de golf y de la Costa del Sol, con lo cual sí quiero brevemente deciros unas cuantas palabras. En primer lugar, muchísimas gracias al anfitrión. Estuve aquí en 2016 y creo que repetir aquí es una magnífica apuesta. Nos tratasteis muy bien y sé que va a volver a ser un éxito. Y luego yo le quiero dar las gracias, no a las instituciones, sino a Marta, a Gonzaga, a Íñigo, a Pablo, que han sido capaces de ponernos a todos de acuerdo e ilusionarnos con un proyecto que yo creo que es un proyecto líder para la Costa del Sol y que creo que nos va a dar muchísimas alegrías y la primera va a empezar este fin de semana. Así que gracias porque sé que muchas veces es muy difícil lidiar con cinco administraciones con los problemas que tenemos cada uno, pero pensad que lo hacemos encantados, que nos habéis ilusionado con el proyecto y que vamos a seguir apostando por él siempre. Como he dicho, también voy a ser breve, pero sí que quiero contar lo que nos trae este torneo, que yo creo que es lo que nos va a diferenciar o un camino que empezamos y que empieza este fin de semana. Y es ese Race to Costa del Sol que comienza. ¿Esto qué quiere decir? El Race to Costa del Sol lo que implica es que los diferentes torneos del ranking del Ladies European Tour van a estar vinculados durante los próximos cuatro años a este lema, con lo cual imaginaros el prestigio que eso supone para la Costa del Sol. Además, las jugadoras van a lograr un bonus final de 250.000 euros a repartir por el golf femenino, tanto a nivel profesional como amateur. Y es un importante compromiso con el sector del golf que ha mostrado ser líder como destino turístico del golf a nivel europeo. Ya sabéis que así lo fuimos como destino del año en 2019. Está especialmente diseñado para la mujer golfista amateur y en esto pues quiero también comentaros una cosa que si además si no la comento pues estoy haciendo mal. Y es la importancia que tiene para Turismo Costa del Sol el tema y la promoción del golf. La difusión que va a tener este torneo va a ser masiva porque va a tener cobertura en 148 países, va a llegar a más de 500 millones de hogares, emitiéndose por Sky Sport, Eurosport, Foxport, Canal Plus, Golf Channel y Dubai Sport. Con lo cual yo creo que mostrar los excelentes equipamientos que tenemos, espero que también la perfecta climatología que nos va a acompañar durante el fin de semana, no solo hará que pongamos algunos los dientes largos sino que les dé muchas ganas de venir, que para eso trabajamos y enseñamos siempre nuestra mejor cara. Lo tengo que deciros lo importante que es el golf para nosotros, lo que supone para la estacionalidad del destino, lo que supone los ingresos por el nivel medio alto con el que la persona que nos visita para practicar el golf supone con respecto a los ingresos que tenemos por estos conceptos en la Costa del Sol y fundamentalmente porque los operadores turísticos internacionales con los que trabaja Turismo Costa del Sol, una de las cosas que nos indican que hacen que se ponga el foco sobre el destino y es una de las cosas que más ven y visualiza el destino, es la celebración de importantes torneos. Con lo cual yo creo que estamos aunando lo que para nosotros es un binobio perfecto, que es el golf, la Costa del Sol y espero que este fin de semana gane la mejor, espero que sea de algún sitio cerca de aquí, pero espero que lo disfrutemos todos y que la Costa del Sol, Marbella, Benavís vuelva a mostrar su mejor cara que de eso se trata. Muchísimas gracias. Toma la palabra don José. Bueno, muy buenas tardes a todos, desde aquí yo simplemente quería reiterar el compromiso de nuestro municipio, de Benavís y en representación de su ayuntamiento, el compromiso que tenemos con este deporte, con el golf. Como todos sabéis, nuestro municipio, un 90% de su actividad económica está vinculada al golf y nuestra apuesta siempre va a ser, por este deporte, quizá la más importante. La verdad que estamos encantados de conocer estas instalaciones, Rafael, increíble, el campo está en perfectas condiciones, lo disfrutarán primero los amateurs y luego las profesionales durante estos cuatro días y la verdad que sí que nos tiene que servir de ventana al mundo para que todos conozcan estas instalaciones que tenemos en la Costa del Sol. Son 46 campos de golf de los 60 que hay en toda Andalucía, están situados aquí en la Costa del Sol y debe ser eso, la ventana para que nos conozcan en todo el mundo. Así que muchísimas gracias, mucha suerte a las jugadoras y a todos los que habéis organizado este torneo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Alicia. Muchas gracias a todos, autoridades, sponsors, instituciones. Bueno, para nosotros, como Club de Golf A Loa, es un honor acoger este evento. Creemos que acoger este tipo de eventos supone fomentar el golf, en este caso el golf femenino, el golf femenino andaluz, el golf femenino español también y el golf femenino de la Costa del Sol y de Marbella y de Benavis en concreto, que como saben ustedes, pues es la concentración mayor de campos de golf de España y una de las mayores de Europa. Quiero dar las gracias a todos los sponsors, las instituciones que están aquí presentes, pues por organizar esto, sin ellas no sería posible acoger un evento de estas características. Y en segundo lugar decirles que desde el Club de Golf A Loa hemos hecho un esfuerzo enorme, estamos haciendo un esfuerzo para que todo salga bien, para tener el campo en las mejores condiciones, para que podamos ayudar a las chicas en todo lo que necesiten, darles los mejores servicios, Cadimaster, restauración, que todo funcione a la perfección. Ya lo hicimos en el año 2016 y creo que con bastante éxito y que todo resultó muy bien. Y ya para terminar y para ser breve, que somos muchos, pues sobre todo dar las gracias a las jugadoras, que son las verdaderas protagonistas de este evento. Espero que, como decía antes, que encuentren el campo de golf en magníficas condiciones, se sientan cómodas, se sientan a gusto, les demos todo el cariño que podamos y que gane la mejor. Y si encima la mejor, pues es española y de la zona, pues mejor todavía. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Y a continuación toma la palabra don Gonzaga Escabriaza, presidente de la Real Generación Española de Golf. Bueno, buenos días a todos. Yo también seré muy breve porque hay muchos intervinientes y yo supongo que a lo mejor habrá un turno de preguntas y estaré encantado si alguien me hace alguna pregunta, si puedo contestarla. Bueno, yo quería decir que estamos contentísimos de un Open de España otra vez femenino y que además en Aloha, que Aloha es un grandísimo campo de golf con muchísima experiencia en esto, se han organizado Opens de todo tipo, y del Open de Andalucía muchas veces, de masculino, el femenino, de todo, que esperamos que tengamos buen tiempo y de forma que convenzcamos a toda Europa que en el mes de noviembre y diciembre hay que venir a Marguería para jugar al golf, pero yo creo que sí, que la semana se presenta bien. Diría también otra cosa que el golf femenino español, yo creo que es algo que se ha cuidado desde hace muchísimo tiempo, que no me puede permitir el lujo de decirlo, porque se ha cuidado antes de que yo fuese presidente. Se han hecho muchísimas cosas, mi profesora, Enorio Acieros, hizo muchísimas cosas por el golf femenino, hizo muchísimas cosas bien. De hecho, somos como un tercio, así, de los federados femeninos, que es de las mayores proporciones que tiene una federación, y que han ganado, y aquí está Alejandra y Marta, bueno, que habéis ganado todo en Europa, con Dres Amateur, habéis ganado muchísimas cosas de profesionales, Marta, que se fue como pionera a Estados Unidos, y que luego nos han continuado con mucho éxito, Carreta, Beatriz, Azara, viene Azara otra vez, que yo creo que es muy ilusionante, ganó 16-17, en la misma semana Van Damme, otra gran estrella, o sea que cada vez que gana alguien el lópez femenino, sube como los ascensores al cielo, porque Van Damme ya ha jugado a Solgen en Escocia, y está en Estados Unidos, sin información, está en Estados Unidos jugando, y que bueno, que somos muy favorables para el golf femenino, y que yo creo que este año nos toca otro triunfo español. Por último, gracias a todos, gracias a todos, Iñigo y Alicia, por supuesto, por organizar Iñigo y Alicia, han hecho un recorrido con el golf femenino español, bueno, inenarrable, con muchísimo éxito, y lo han impulsado muchísimo, y una vez más, pues están al frente de esto. Bueno, que lo pasemos bien todos, que disfrutemos, porque para eso está hecho el golf. Muchas gracias. Y a continuación toma la palabra doña Marta Figueras Dotti, presidenta del Ladies European Tour. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo en nombre del Ladies European Tour, quiero simplemente comentar que estamos muy contentas otra vez de estar en Andalucía, en la Costa del Sol. Por supuesto, noviembre es el sitio perfecto para jugar. Llevamos unos últimos meses muy moviditos, trabajando muy duro con nuestra nueva CEO Alexandra Armas para seguir consiguiendo un montón de torneos para las jugadoras del LED. Creo que España tenemos que considerarla un referente en lo que se refiere al golf femenino. Tenemos tres torneos del Ladies European Tour en España, más dos letas. Eso es gracias a, bueno, a todos vosotros, a las instituciones, a Deporte y Business, que hacen una promoción espectacular. Y vamos a seguir trabajando para conseguir todavía más torneos, mejores torneos, mejores premios. Quiero dar las gracias en nombre de todas las jugadoras, a todas las instituciones que estaréis aquí, especialmente a la Federación Española del Golf. Sé que habéis apoyado este Open durante muchos años, muchos, muchos años, y que seguiremos creciendo todos juntos y, bueno, que disfrutéis de las maravillosas jugadoras que están aquí. Muchas gracias a todos. Continúa ahora con su intervención Don Íñigo Aramburu, director general de Deporte y Business. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Gracias por venir, aunque somos muchos, pero no puedo saltar el tema de los agradecimientos. En primer lugar, Rafael Fontán, como presidente de Aloha, te quiero dar muy sinceras gracias porque aquí siempre nos sentimos muy bien tratados, Juan y todo su equipo. La verdad es que tenéis un equipo muy profesional y es un placer venir aquí. Sabemos que habéis preparado el campo con mucho cariño, que la semana pasada el tiempo os intentó boicotear, pero no han podido con vosotros. Y estoy seguro que vamos a disfrutar de un magnífico espectáculo en Aloha. Muchas gracias, Gonzaga, a la Federación Española de Golf, a la Real Federación Andaluza de Golf también, porque lleváis muchos años confiando en Deporte y Business, sobre todo en el camino del golf femenino que has comentado. Y nos vamos a decepcionar, vamos a seguir poniendo esto más alto todavía, pero os agradecemos mucho que sigáis confiando en nosotros. A Leris European Tour, Marta, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias, somos un equipo. Alexandra, últimamente hemos avanzado mucho con tu llegada y esperamos seguir creciendo juntos en este camino. Y por supuesto, a los cinco patrocinadores principales de este torneo, a la Junta Andalucía, al Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a la Mancomunidad de Municipios Acosol, al Ayuntamiento de Marbella y al Ayuntamiento de Benavís, con los cuales hemos trabajado muy intensamente y hemos recorrido un camino que hoy empieza de forma renovada, pero son empresas que llevan muchos años apoyando el Ladies European Tour, el Open de España Femenino, se ha jugado aquí ya en muchas ocasiones y vamos a seguir haciéndolo juntos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer todo lo posible para que vuestra imagen de Andalucía y de la Costa del Sol se vea en todo el mundo. Por supuesto, para eso contamos con los medios de comunicación que veo con muy agradablemente muchas cámaras ahí detrás. Tenéis que contar todo esto, esto es un espectáculo maravilloso, esto es deporte de élite, lo del femenino es una anécdota, vais a ver lo bien que juegan y el grandísimo espectáculo que hay aquí y esperemos que lo difundáis. Y no puedo saltarme a las jugadoras, especialmente a todas aquellas que han hecho un esfuerzo terrible, viniendo desde Estados Unidos, acabando ayer de jugar y viniendo hoy aquí para estar con nosotros y muy especialmente dos, a Zahara Muñoz, que juega en su casa y que hace todo lo posible por jugar en España siempre y por supuesto no se podía perder esto y Anne Van Damme, que es la defensora del título y esperemos entre nosotros que no repita. Bueno, voy a dar unos pequeños datos técnicos para la prensa. El torneo cuenta con dos Pro-Am, uno el martes y otro el miércoles porque tenemos que alojar a muchos sponsors. Luego el torneo son cuatro días, se juega jueves, viernes, 96 jugadoras y hay un corte que superan las 60 mejores que jugarán el fin de semana, de las cuales 14 jugadoras de las 96 son españolas, 7 de las cuales ya han ganado este año en torneos internacionales, con lo cual las nuestras vienen en buen momento. Yo destacaría quizá a Nuria Iturrioz que ha ganado este año en tres tours diferentes, ha ganado en el Santander Tour, ha ganado en el Ladies European Tour y ha ganado en el Symmetra Tour, que yo la metería junto con Van Damme y a Zahara entre las favoritas para ganar aquí. De estas 14 españolas hay cuatro andaluzas, Laura Cabanillas, Noemí Jiménez, María Parra y a Zahara Muñoz. Esperemos que todo el público andaluz se anime a venir a apoyarlas. El final será el domingo aproximadamente hacia las cuatro y media, entre cuatro y media y cinco de la tarde y la difusión del torneo, pues es espectacular. Son tres horas en directo cada día, los cuatro días de torneo, además hay un resumen diario, además de un resumen semanal, se emiten new feeds que podéis captar todos los medios de comunicación a través del FTP y podéis coger ahí imágenes breves para noticias, los hoyos en uno que se produzca y todo esto, lo tenéis disponible 24 horas para coger. El torneo se va a ver en 82 países en todo el mundo, va a llegar a más de 300 millones de hogares en todo el mundo, lo cual es una difusión impresionante, sin precedentes en el Ladies European Tour. Y aquí en España lo va a ver Teledeporte, lo va a emitir Teledeporte, Movistar Golf, Andalucía Televisión y la Liga 4 Sports, el canal OTT de la Liga. Y bueno, poquito más, que hay una acción benéfica en favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que vamos a intentar recaudar el máximo posible, porque hay que acabar con esa lacra lo antes posible y vamos a empezar con un concurso de drive más largo el miércoles después del PROAN, en la que la gente que quiera participar podrá participar haciendo una donación. Bueno, muchas gracias, me he enrollado un poco, pero había que decirlo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarnos a estar con vosotros. Y primero, lo que sí quisiera es dar las gracias tanto a la Federación Andaluza como a la Federación Nacional y sobre todo al campo de gol por detener estas magníficas tracciones y permitirnos realizar este magnífico campeonato en nuestra tierra de Andalucía. Y cómo no, a las administraciones que lo llevamos creo que bastante bien y creo que este tiene que ser el ejemplo para que todo funcione de una manera mucho más idónea. Dicho eso, me queda poco decir por dos razones. Primero, porque no os quiero aburriros y segundo, porque soy el último y esa es la ventaja que también tiene el ser el último. Pero solamente, más que nada, pues agradecer que hayan decidido Andalucía para hacer todo este campeonato. Yo creo que en Andalucía tenemos una gran experiencia en campeonatos, en torneos de gol, con lo cual yo creo que la experiencia está demostrada y por tanto, creo que somos un lugar que experiencialmente puede permitir cualquier tipo de esta actuación. Y este mucho más que vengan, que vendrán y que si Dios quiere, bueno, pues todos podemos disfrutarlo y poder obtenerlo en nuestra tierra. Sobre todo también agradecer a las participantes. Yo creo que es importante que venga este elenco tan importante de golfistas que yo creo que darán a conocer, en primer lugar, el magnífico deporte que es este, segundo, el territorio que tenemos y segundo, las instalaciones que hay y tercero, las instalaciones que tenemos. Nada más, deciros que, como bien ha dicho también Margarita del SII, la importancia que tiene el golf no solamente para la Costa del Sol, sino para toda Andalucía. Estamos convencidos de que es un gran producto turístico que nos ayuda a la desestacionalización, desestacionalización, ah, ya está, desestacionalidad, que nos ayuda también al tema de creación de empleo, que nos ayuda muchísimo, bueno, pues por lo tanto, es un proyecto que tenemos que mirar con mucho cariño. De hecho, son muchos los turistas que vienen a Andalucía con la primera motivación es el golf, con lo cual, siendo la primera motivación el golf, creo que tenemos un destino que es válido para todo, para todo eso. Y nada más, solamente reiteraros las gracias y me van a permitir que la organización me ha dado el honor de daros una buena noticia. El año que viene, este torneo pasa de 300.000 a 600.000 euros el premio y será el último torneo del circuito, con lo cual se celebrará el último torneo aquí en Andalucía, aquí en Marbella y será también el mes de noviembre, con lo cual yo creo que con esta manifestación creo que todos nos podemos dar por satisfechos y esperamos que tengan muchas más noticias nuevas para Andalucía, la costa del sol y Marbella. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Aplausos 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 Aplausos